¿Quién está respirando su micrófono? Por favor, Faren. El chino, obviamente. Ese fuiste tú, huevón. Calla, no, huevón. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Oye, la abuela de Piolín. No seas huevón. A la mierda, se quedó el aire. Mi juego está de repito. ¡Sherky cayendo! Vale, el chino re-quimbol. ¡Boom! Oye, el spawner ya está casi a la mitad. Oye, ¿quién es el terrorista? ¡Oh, ahí está la pelota, huevón! ¿Por qué explotó tan rápido? No, chino. ¿Ese eres tú? ¿Y qué planeas? El snape... Meterle su... ¡Espera, que será mío! ¡Puta de él! Yo creo que voy a usar esa mierda que usé hace un rato. Para mandarlo lejos. ¡Ahí está! Para mandarlo lejos. ¡Lo mandé lejos! ¡No, no! ¡Desafélate, desafélate! ¡Puta! ¡Te estoy diciendo! Solo para mandarlo lejos. La madre, huevón. Yo he usado mi mano mala. También eso hace tu cerebro malo. Te tienes que alejar. ¡Mata a la Lamparimpa puta! Eso voy a tratar, pero probablemente falle. Yo no he jugado tanto Gumball como tú. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si has jugado tanto Gumball como yo! ¡Oh! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané mucho Gumball! ¡Soy campeón de Gumball! ¡Soy primero de Gumball! ¡Soy campeón de Crazy Combi! ¡Oh! Deja que haga una analogía. Matar a las moraditas sería como matar a Robin Williams. ¿Por qué? ¡Por qué está muerto! ¡No! 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 Una jugada del siglo. Pero lo malo es que la has hecho contigo mismo. ¡Puta! ¡Puta! Te salió... ¡De lujo! ¡Que te han jugado, bro! ¡De lujo! Una jugada de laboratorio, ¿eh? De laboratorio de Pinky y Cerebro. ¡Uy! ¡Topinky! 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 ¡No es Sound Pinky Chino! ¡Dónde has aprendido! ¡Y por qué? ¡Topinky! ¡No he dicho como... ¡Se trajo a la vieja! ¡Puta! ¡Ahí se los es mío! ¡Me van a cagar! ¡No! 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 Nuestro peor enemigo somos nosotros, mijo Topinqui, Topinqui, Tere, Robe Le toca a Aire Ravgar y va a hacer algo de... ¿Sabes que te recomiendo yo? El platanido Oye, ¿no usaste el platano? ¡Qué huevón! Pero se murieron los dos El platanazo Bien, me mataste a otro ¡No! 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 ¡Lo máximo! ¡Hala! ¡Cupra! ¡Debes estar con tus suicidios! ¡Eres Topinqui! Topinqui ¿Por qué te gusta hacer esas cosas? Porque es el último que me queda Y estoy haciendo el ajuste bien serio Y en verdad Ya está en el hoyo En la boca del lobo ¿Qué vas a hacer? ¡No huevón! ¡Uy! ¡No! ¡Chino! ¡No! ¡No! La idea era que sea un huecoito y caiga ¡Bueno! ¡Tira agüita! ¡Tira agüita, Kizer! ¡Tira plátano! ¡El plátano! ¡No! ¡No seamos de mamón! ¡Paje! ¡Pájate! ¡Tira agüita! ¡No! ¡Es lo que es! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡No! 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 ¡Me va a explotar el... ¡No! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué tuve que caer! ¿Por qué tuve que caer? ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! Eso es lo que no quería que pase ¡Ay! ¡Ya! ¡Lo han destruido! ¡Está mal! ¡A la derecha! ¡Kizer! ¡No hay vida! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Pero llegar a esa vida va a ser! ¡Qué muero! ¡No! ¡Oye! ¡¿Qué?! 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 ¡A la mierda! ¡Ya fue, boludo! ¡El dios de una sola mano! El ser humano en esta tierra ha tenido tanta suerte como tuve en hace años Ni siquiera había visto ese pedazo de tierra Está jugando con un dedo y quiere utilizar la... ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿El tener una sola mano distraquible?! ¡No! ¡Me ha ayudado! ¡Elece el arma en la que necesita mayor maniobrabilidad! ¡A ver, cae! ¡Zompinky! ¡La cae! ¡Topinky! ¡Le dije Zompinky! ¡Tocarte bien! ¡Zompinky! ¡Y se te... ¡Pero apúrate mierda! ¡Deja de hablar por teléfono! ¡Te me muevo un culo! ¡Bienvenido! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Petejo! ¡Vaya! ¡Rip! ¡Rip! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Prepárate! ¡No! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué mierda! ¡A la mierda! ¡Qué fruto! ¡Qué fruto! ¡Kaiser no quería que se flote! ¡Quería tirátelo tan fuerte en la cabeza! ¡Y se iba a matar una conducción! ¡Claro! ¡Ya salió un chinchón! ¡Eso me preguntaba yo! ¡Si no tenían esas bases! ¡Está chino! ¡Está volando! ¡A la mierda! ¡Qué volador el chino! ¡No puedo creerlo! ¡A la mierda! ¡Bien! ¡Está buen mensaje! ¡Está buen amigo! ¡Qué chinchón! ¡Bien! 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 ¡Nada que ver! ¡Checa! ¡Checa! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Chino! ¡It's on! ¡Chino! ¡Una pregunta! ¿Cómo se usa el Bobby B? ¡Boggy B! ¡No! ¡A ti no te han dado eso! ¡Escuches! ¡Madre! ¡Es hora de llamar a... ¡Boggy B! ¡No sé cómo chuchuzarlo! ¡No llega! ¡Oí está ahí llego! ¡Ya! ¡Pinga! ¡Pinga parada! ¡BOOM! ¡No! ¡Checa! ¡Don't do this! ¡Don't do this! ¡Vamos a jugarlo así a lo loco! ¡BOOM! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Eres un loco de chaos! ¡A lo loco! ¡No! ¡Oh! ¡Se burla! ¡Se burla! ¡Se burla! ¡No vale! ¡No vale! ¡Yo no puedo usar esa mierda! ¡No! ¡Deja apretar el botón! ¡No! ¡No! ¡Me salvo! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No duerme a ver! ¡No! ¡No! ¡No de ver! ¡No! ¡No! ¡Para! Espérate weón, yo soy más pro que esto weón Por favor, por las weón has nacido... ...varita azul, un gambob, no muteante No muteante ¡Genu mozo! ¡Husmos! ¡What the fuck?! ¡What the fuck?! ¡Chilo! Esos, esas zonas de gambob valieron la pena Completamente weón ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Es recomendable que vayan de vez en cuando a la base y compren más cositas también Es recomendable ganar weón, eso es lo más recomendable creo yo ¡Ya! ¡Ya! ¡Acá somos! ¡Acá somos! ¡Oh! ¡Chilo! ¡Rexiato! ¡No! ¡Justo me dices que voy a la base! ¡No! ¡Mira la mía! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Gigi! ¡Gigi!